Es llano grande, la tierra del igual Tanto bonito, donde todo es libertad Y a campo alegre se vio a lo lejos tan colonial Con sus hileras de casas blancas con su palma Por Dios lo juro soy buen amigo del corazón Solo peleo con los de la son Pues soy berriundo y muy liberal Que viva el San Juan, que viva el San Pedro Y que me den un trago para medirme el dolor Cerca de la vega trigo tengo mi arrozal Mi rancho bonito y un pronto sopla tanal Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán Traigo mi rejo bien en graso Pues soy muy bueno para el chipiao y pal voleao Lo tengo igual Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán Traigo mi rejo bien en graso Pues soy muy bueno para el chipiao y pal voleao lo tengo igual Cerca de la vega trigo tengo mi arrozal Mi rancho bonito y un pronto sopla tanal Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán Traigo mi rejo bien en graso Pues soy muy bueno para el chipiao y pal voleao lo tengo igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!